Una señal igual, idéntica, con el mismo nombre a la del aeropuerto, el señor se conecta pensando que es la del aeropuerto y el delincuente está robando la información y también puede identificarle. O visitándole pornografía, lo cual tira a él. De todo. Así que ojo cuando se estén conectando en estos casetos. ¿Qué puede hacer la persona que está utilizando? ¿Qué puede hacer uno? Inocentemente están ahí en el aeropuerto esperando el vuelo y trabajando. ¿Qué hace uno? Se me metieron a mí los virus de una página rusa, rusa, yo no sé ruso, ¿cómo yo voy a bajar esas páginas si yo no sé ruso? La mitad de esas páginas vienen de Rusia, no sé qué pasa.